Coca-Cola presenta por primera vez en Ecuador, juntos en el mismo escenario Andrés Cepeda y Santiago Cruz Única presentación, Quito, viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19 horas 30 Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Pol Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo 10 meses sin intereses, con tarjetas Pro DuBanco Andrés Cepeda y Santiago Cruz Te lo traen Top Shows, 30 años cumpliendo